...fancartas y las caras pintadas y veo a Jaime entre la multitud al otro lado de la ventana, al otro lado de la puerta y Jaime, oh, no podía entrar. Gracias a ti, porque era difícil, no me dejan pasar. Pues eso era lo que quedaba el resto de la balanza que hemos tenido pues a primera hora de la tarde, solo a una y media. Porque esta chica, estamos hablando de una cantante, está causando furor entre las adolescentes. Pero muchísimo. Además, comenzamos recibiendo correos electrónicos y peticiones de oyentes, de seguidores de esta artista, de Anaí pidiendo que la pensábamos en España en entrevista. Bueno, pues nosotros decidimos de cadenaria traerla al programa, hacía tal cual, y después de haber cambiado varias veces de fecha parecía que podía venir, que no, que se recuerdo que viene desde México, había que atar muchos cabos, había que hablar con la compañía discográfica, que siempre cuesta mucho dinero, traer una pista desde el otro lado. Y entonces, al final se confirma y llega el día que visita hacía tal cual. Bueno, pues, la balanza, como te contaba, ha sido brutal, nadie se lo esperaba. Y entonces ha llegado Anaí, a la que yo personalmente tampoco conocía. De la televisión, de la serie. Exacto, me lo he preparado, me lo he leído antes, me he estudiado y he descubierto que ella en la serie era mía, Mía Colucci. Sí, Mía Colucci, yo he tenido una pista en la serie de Betteway, en un colegio elitista de México, y había como dos grupos, ¿no? Y al final se unificaron, todos subidos por la música. Todo ha visto la serie. Bueno, tengo una amiga, ¿no?, digamos, que la ha seguido y me ha estado contando abajo. Vamos a escuchar una de las llamadas que había recibido en Vial, tal cual, ¿no? Sí. Y porque ha sido muy grande, decía, hay en la avalancha de... Correos electrónicos, mensajes en nuestro blog, en el programa, y llamadas telefónicas, como esta. Hola, Anaís, que sepa que te amo mucho, de verdad, y que gracias por cada instante que nos has dado, de verdad. Eres tan importante. No recuerdo también ese concierto último, de verdad. Lloré tanto desde Sevilla, estuve allí gritando, llorando por ti, de verdad, Anaís. Tengo muchísimo, por favor, en Andalucía, tomamos mis besos. Te quiero. Rocío, de Sevilla, que ha mandado este mensaje. Está verdad, y esto es un ejemplo. Es un ejemplo, es otro, de verdad. La llamada, sí, pero... Sí, la llamada, no tengo para mí. Y hay que decir una cosa, porque no quiero que nadie se haga una idea equivocada de Anaís. Porque hasta yo me he llevado una grata sorpresa. Además de ser una mujer bellísima, hermosísima. Es una mujer muy comprometida. Para empezar, nos ha contado que ella, a los 14 años, sufrió anorexia. Y, como ya lleva siete años, recuperada totalmente. Y ahora dedica muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo a intentar que la gente salga si le ha caído una anorexia o no se vea abocada a la anorexia. Intenta, intenta, ya sabe que lleva mucho tiempo, porque ya lo ha subido en sus carnes. Y es muy comprometida. Y luego es más. Lo que tú has visto a la sesión de la tarde... Sí, sí, todavía estoy esperando recuperarme de eso. Bueno, pues lo que tú has visto a la sesión de la tarde era cuando se marchaba, el equipo de seguridad de este edificio ha decidido sacarla por otra de las puertas, por todos los accesos, a la radio, para evitar la balanza del edificio. Y resulta que ella ha dicho que no se iba sin darle las gracias a la gente que estaba esperando en la calle. Había gente que ha llegado desde Bilbao a la una y pico de la madrugada. Y se ha empezado toda la noche esperando. Con la tormenta que ha caído esta noche en Madrid, además. Sí, sí, sí. Y han esperado. Han esperado. Entonces ella ha dicho que no se iba hasta que no les diera las gracias y les saludara. Ha salido, ha vuelto a la avalancha, ha encontrado la puerta de la radio, ella se ha subido en una silla y ha cantado para calmarlo. Ha sido algún momento... Yo no he vivido jamás de ti. La tarde de fans aquí en el edificio de Gran Vía 32 en la cadena CERN. Jaime, ¿estás recuperado? ¿Has tenido mamulia duras? No, no, yo no he vivido. No era por mí. Lo que sí que he sido es que han vivido hacer esas fotos contigo porque yo he sido testigo. A la entrada de la puerta también las fans. Una foto, una foto, una foto con Jaime Moreno de cadena Díaz. Pues compañero, muchísimas gracias por habernos contado lo que ha pasado hoy y habernos dado su explicación. Nada, ya sabes lo que tú necesitas en tus pies. Gracias. La octava planta también está en Facebook.